hola hola qué tal amigas y amigos de youtube muy buenas tardes o muy buenos días no sé qué horas van a ver este videito porque yo sé que no miran en el instante estos videitos pero pues se los quiero pasar a dejar aquí antes de continuar quiero darles la cordial bienvenida todos los nuevos suscriptores gracias por suscribirse gracias por sus comentarios por sus likes y por todo muchísimas gracias saludos desde laredo texas y pues para los que no me conocen y son nuevos en mi canal mi nombre es nancy sean bienvenidos les grabo desde laredo texas el día de hoy les traigo un nuevo videito de algunas plantas que están disponibles ya que el día lunes voy a estar enviando algunas cajitas y recuerden si no contesto en el instante déjenme su mensajito que yo nada más me desocupe voy a poderlas contactar y voy a llevar los comentarios en orden o los mensajes en orden ya que el fin de semana voy a estar un poco para pero este cuando yo pueda les voy a responder ahorita nada más traigo estas tres cuatro plantitas disponibles pero ya poco a poquito voy a ir poniendo lo que vaya saliendo disponible ya que ya van a empezar a florear algunas ya traen botones y pues ya la gente con flores pues ya las quieren verdad estas no tienen flores pero se las quise poner porque como les digo el lunes se van a ir algunas cajitas y pues si quieren ustedes agregar estas sus cajitas pues aquí miren si no tienen esta en su colección aquí está esta esta se llama ramo de novia o yaren lao miren está llena de esquejitos y está bien económico su precio está por 25 dólares más costos de envío si no la tienes en tu colección te la te recomiendo que la agregues a tu colección ya es una colección muy clásica pero es muy hermosa sé por qué se los digo mis plantas madres ya van a empezar a florear y ya sólo tengo dos de estas no reproducir ahorita voy a reproducir hasta primavera se me hace el próximo año si dios nos permite entonces ya sólo éstas aprovechen la está 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 bastante grande cita varios esquejes y está esta otra también esto no estas son dos plantitas pero así se van a ir mismo precio 25 dólares más costos de envío les digo que así se va a ir esto se va a ir las dos juntas no las voy a enviar por separadas porque me imagino que eso es de la misma o no me recuerdo cómo los plante porque yo los plante de los esquejitos quedan en la flor y pues miren si no la tienen 25 dólares está súper económica y pues enseguida tengo esta otra permítanme miren y enseguida tengo esta esta vez se abel su haidí y es muy bella en el vídeo anterior les compartí cómo está la mamá pero ella se pone más hermosa más adelante nos va a estar compartiendo cómo se está poniendo de hermosa la mamá esta está por 35 dólar más costos de envío esto sí es un poquito más elevada su precio porque es una colección muy hermosa en la vez pasada el vídeo que puse hace la semana pasada creo que fue puse una con flor y se vendió súper rapidito incluso tuve que buscar algo otras más grandes citas que me solicitaron y las tuve que dar sin flor pero ya están empezando a florear ya se ponen muy bonitas en la temporada que se van a poner muy hermosas esta es algo pequeñita pero crece no está tan pequeña ni tampoco tan grande no traje para medir pero si ustedes me solicitan que yo se las mida claro con gusto si tienen dudas de la flor vayan a ver los vídeos cortos cortos que subo en él en el youtube y por ahí la van a ver suba y 10 se abel y tengo esta otra miren esta sí está súper grande esto ya tiene varios brotes esta también por si alguien la quiere se va a ir por 45 dólares esta su idea es first lady miren aquí está su idea esa es la fecha que fue ella reproducida y está muy grande si no se vendiera como quiera se va a quedar y miren ya trae botoncito de floración esta es una flor naranja gruesa son los pétalos bien gruesos si ustedes quieren ver en la foto de la floración por ahí tengo no sé si va a encontrar la flor la floración de ella porque a mí ya me floreó una vez y me encantó sus flores porque son súper gruesas color naranja y se tornan ahorita como un color verde y miren llena de brotes aquí están por si les interesa como les digo todas estas van a estar disponibles son cuatro plantas ahorita cada una con diferentes precios y si tienen alguna duda como les digo me pueden dejar un comentario o me pueden contactar por mi teléfono y anteriormente en algunos de muchos de los vídeos les he dejado mi teléfono mi número de teléfono me pueden marcar si yo no contestara tenganme paciencia porque les digo este fin de semana voy a estar muy ocupada y pues yo les voy a responder cuando yo pueda o me pueden dejar un mensajito y así ya nos podemos poner de acuerdo la que ustedes gusten 45 dólar 25 dólares 35 dólar y de esta hay dos esta es ya era el lado o ramo de novia como les digo esta ya es una planta clásica pero es muy hermosa ya pronto les voy a compartir la mata madre como se va a poner ya se está llenando de flores la las matas de donde yo saqué estos esquejitos y les va a encantar de hecho está por aquí ya trae un botoncito ya se va a poner muy hermosa así que si gustan pues aquí están estas plantitas y recuérdense si no tienen alguna aplicación para hacer sus pagos podemos arreglarlo de otra manera para que ustedes la puedan pagar verdad ya no sé no sé este nos ponemos de acuerdo porque yo sé que no todas manejan las aplicaciones pero no se preocupen yo aquí siempre trato la manera de ayudarles porque sé que ustedes también lo hacen conmigo y pues gracias amigas gracias por todo el apoyo saludos y bendiciones y poco a poco vayan esperando los vídeos como les digo ahorita yo estoy acomodando mi planta ya mucha de la planta ya trae botones y ya pues ya con botones ya se va a empezar a a vender verdad tal vez el próximo mes pienso yo que ya va a haber algunas más así que si les interesa no no duden en contactarme y pues esta es una belleza todas son una belleza pero esta está muy bonita y de buen tamaño porque vi una que pusieron por ahí por 40 bien chiquitita tal vez la mitad de esta y esta ya está bien grande así que se las dejo amigas si les interesa me pueden contactar y pues muchas bendiciones nos vemos hasta un próximo vídeo ya pronto les voy a compartir algunas sorpresas que hay aquí en mi jardín nada más que como les digo han dado muy ocupada y pues andamos allá acomodando las plantas por el cambio de clima pero ya van a empezar a ver su desfile de hermosuras con sus flores gracias amigas un abrazo mil bendiciones para ustedes y gracias por visitar el canal gracias amigas un abrazo